Queridas amigas, queridos amigos, la era digital ya está aquí. Es interesante y prometedora, pero también desigual, compleja y aterradora. De hecho, no es un tópico decir que es revolucionaria en el sentido de que está cambiando, impactando todo. Las tecnologías digitales están transformando rápidamente las formas de crear, de acceder, de difundir, de validar y utilizar el conocimiento. Gran parte de esto está haciendo que la información sea más accesible y abriendo nuevas y prometedoras vías para la educación. Pero los riesgos son muchos. El aprendizaje puede estrecharse tanto como expandirse en los espacios digitales. La tecnología proporciona nuevas palancas de poder y de control que puede reprimir tanto como emancipar. Y con el reconocimiento facial y la inteligencia artificial, nuestro derecho humano a la privacidad puede contraerse de maneras que eran inimaginables solo una década atrás. A través de la convergencia de la falsificación profunda y las ideologías extremas y violentas, La transformación digital ha exacerbado y acelerado la propagación de la desinformación, la mala información, las teorías conspirativas y el discurso de odio, propagando la polarización, la intolerancia, el racismo y la violencia. En el 2021 y 2022, atenuados por la pandemia del COVID-19, Facebook y Twitter denunciaron y posteriormente eliminaron millones de contenidos con incitación al odio. Además de su problema de representación, los datos también suelen ser limitados en su capacidad de captar toda la magnitud del problema. Cuando vemos o huimos hablar de millones, pensamos que se trata de meros números y las cifras sean neutrales. Rara vez visualizamos esas estadísticas como millones de seres humanos con sentimientos, con sus historias, sus deseos, sus metas. Personas que sufren, pero también que son felices, que sienten alegría. Humanizamos estas cifras y nos daremos cuenta de la magnitud y de por qué debemos actuar con tal urgencia. La educación, por limitada que sea, es nuestra herramienta más potente, más transformadora. Sin embargo, la incitación al odio y otras afrentas a las sociedades inclusivas, justas y pacíficas, fomentadas por la desentrañada transformación digital, desafían a la educación a ser reimaginada en su totalidad. Como se resumen en el informe seminal de la UNESCO sobre el futuro de la educación y en la revisión en curso de la Recomendación del 1974 sobre la educación para la comprensión internacional, la cooperación y la paz y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la transformación digital y sus problemas desafían a la educación a ser, ante todo, un bien común, accesible a todos, equitativa y de calidad. En segundo lugar, desafían a la educación, específicamente a la educación, a la ciudadanía mundial, a transformarse para equipar a todos los estudiantes, especialmente a los más jóvenes, con las habilidades y competencias para comprometerse críticamente con el mundo digital en todas sus formas, las habilidades sociales y emocionales para cuidar de sí mismo, para cuidarse, para cuidar de sus relaciones con los demás y de los espacios digitales en los que interactúan. Y por último, las competencias de comportamiento necesarias para que actúen para crear espacios digitales y experiencias digitales que desafíen el discurso del odio, el racismo y la discriminación en todas sus multiplicidades y contribuyen a construir una paz sostenible. La educación para la ciudadanía mundial se presta a examinar cuestiones sociales, como la desinformación y la malinformación, la discriminación, la propagación del discurso del odio y otras formas de intolerancia. Estos problemas sociales van mucho más allá del ámbito local o nacional. Las herramientas digitales nos ofrecen información y, en algunos casos, formas directas de comunicación con los demás, con todos los demás. También pueden sensibilizar sobre los derechos humanos, en particular el derecho a la privacidad, incluida la seguridad de los datos personales y la protección contra la vigilancia, así como preparar a los estudiantes para utilizar las tecnologías y las plataformas digitales de forma ética y responsable. Este curso en línea podemos visualizarlo como la educación para la ciudadanía mundial en la era digital, en la práctica, en su práctica. Y con él pretendemos reforzar los conocimientos, las habilidades, las competencias, para que personas como ustedes sean ciudadanos digitales globales, activos, críticos, empáticos, solidarios y responsables. A la vanguardia de la transformación hacia un futuro digital, inclusivo, justo y pacífico. Que disfruten del curso.